¡Suscríbete! ¿Sí? Bien, entonces Ustedes visitan GuairaTV.com, marca Perú Y van a ver las tres entrevistas Que disponemos Para todos ustedes en forma gratuita La primera está hecha En la habitación de Bob Spencer, que le llama Y está enfocada netamente A su vida Es algo Muy simpático que ustedes lo puedan compartir He visto algunas cosas seguro Y que de cierto momento Me gustaba la música, me gustaba la música Mi mamá me metió unas clases esas de flauta De verano. ¿La música para ejecutar o en general? En general. ¿No le gustaba escuchar música? El ritmo de colegio también era distinto Y hacía mucho frío Era una experiencia bien rara para mí Y cuando me dieron la zampoña por primera vez A comienzo yo dije, no, que no me gustaba la música Me dijeron, no Es una gran entrevista que lo realizan Pero por ejemplo El disco que a mí Su origen, digamos, de lucho En todo su periodo de niñez Hasta el desarrollo del proyecto Que realiza el Kuntu El segundo video Está enfocado al programa Que hizo con Tamaris Que, digamos, ellos nunca se imaginaron Pisar Los Andes Y de pronto los ves en... Nada, muchas gracias por la invitación Y feliz una vez más de estar aquí, ¿no? Excelentes músicos Unos maestros Listo Y el final está enfocado En la mejor entrevista que hicieron Hace más de 25 años Un niño que vivía en el RIMAC Pasó dos años de su infancia en Huancayo Y se enamoró de la quena Entusiasmado con aquel descubrimiento A su regreso a Lima Quiso enseñársela a todos Y así, sin darse cuenta Empezó el proyecto que ahora lidera Sonidos vivos No les quito más emoción A este contenido Porque de hecho que ustedes lo van a ver A su plenitud Solamente para mostrarles La gran obra de Lucho Kegesana Se recuerdan la inauguración Y el final espectacular De los Panamericanos Es obra y gracia de este genio En pocas palabras Así como Tenemos a Gastón Acurio En la comida Lucho Kegesana Es el embajador En la música peruana Un gran talento Moderno para el Perú Y quizás que algunos no lo conozcan Ese es el momento para conocerlo Entonces Los invitamos a ver Todas estas tres Entrevistas Que se han liberado En el portal de GuaynaTV.com Y con todo gusto Lo pueden disfrutar Con la familia Muchas gracias Por compartir este video Y no se olviden Suscribirse siempre A La Chompita Roja Muchas gracias Muchas gracias